Transitar unos 15 kilómetros por un camino bastante difícil para llegar a la comuna de Tomasó, dicen algunos, es vivir una experiencia inolvidable. Y no están lejos de la realidad, pues en este lugar habita una población muy pobre que hoy recibe gratuitamente no solo la atención de los especialistas cubanos, sino también su cariño y amor. Aquí brindamos servicios de emergencia con cuerpo de guardia, laboratorio, 24 horas, o sea, urgencias, brindamos también imagenología con rayos X, ultrasonido, rehabilitación y sala de hospitalización de pediatría, adulto y salón de partos. En 2012 esta comuna reportó el 33% de los casos de cólera en el departamento oeste. Desde octubre de 2013 no se ha notificado ningún paciente con la enfermedad ni tampoco con paludismo por las acciones preventivas puestas en práctica. Este era un centro de salud que a partir de la emergencia del cólera fue convertido en un pequeño hospital para atender a la población de esta comuna. Hoy los colaboradores cubanos que aquí trabajan realizan pesquisas y clínicas móviles. Esas son algunas de las labores priorizadas que llevan a cabo para evitar los brotes epidemiológicos en lugares como este, donde las condiciones sanitarias y habitacionales son precarias. Nosotros tenemos lo mejor para evitar, para primero cumplir con las funciones que vinimos a hacer acá y evitar las enfermedades transmisibles como es el cólera, paludismo y ahora el chikungunya. Este es uno de los 23 hospitales comunitarios de referencia que existe en el país. Atiende una población cercana a los 50.000 habitantes y uno de sus mayores retos es que las 52 secciones comunales reciban la asistencia médica. Desde Haití reportamos Carlos Rodríguez, Lecnoi Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.